¡Hola lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. La Policía Nacional de Colombia cuenta ya con el cuarto helicóptero Lockheed Martin Sikorsky Black Hawk UH-60L, de los 12 donados por Estados Unidos según pudo confirmar Infodefensa.com. La cuarta unidad se encuentra, junto a las tres primeras, en la pista del Comando Aéreo de Transporte Katam, en la ciudad de Bogotá, mientras se realizan los respectivos procesos de nacionalización de las aeronaves. Los nuevos Black Hawk de la PNC lucen todavía el esquema de colores y las marcas de identificación de la Fuerza Aérea de Afganistán, país que originalmente iban a ser destinados. Actualmente, la policía cuenta con 19 unidades en servicio, que son empleadas para misiones de transporte y apoyo cercano a tierra durante operaciones antinarcóticos desarrolladas por los comandos junglas de esta fuerza. La institución había recibido hasta 2017 un total de 21 aeronaves, de ellas 16 donadas a través de una sección de asuntos narcóticos NAS de los Estados Unidos, a partir del año 1999, luego en 2001 y 2017. La última compra propia se efectuó en 2013. Con las 12 donadas este año, la Policía Nacional podrá operar entonces un total de 31 Black Hawk, dotando con ello 10 escuadrones de apoyo para las labores antinarcóticos y ambientalistas. Destacando que esos procesos se dan en el marco de las excelentes relaciones que en defensa y seguridad mantienen ambas naciones, y con el fin de afianzar aún más los lazos en temas de cooperación en todas las formas del crimen transnacional. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.